Prometeme que si algún día dejas de quererme Tendrás suficiente valor para decir te dejo Que no te detendrán mis lágrimas mi último ruego Y no te quedarás conmigo solo por deseo Prometo si ese día llegas seré muy sincero Como es sincera toda mi alma cuando ama tu cuerpo Prefiero vivir solitario con buenos recuerdos A tener que pasarme la vida a tu lado mintiendo Prométeme, prométeme Que nunca esconderás la realidad Prométeme, prométeme Y así el amor no morirá jamás Prométeme, prométeme Que nunca esconderás la realidad Prométeme, prométeme Y así el amor no morirá jamás Prométeme que si algún día dejas de quererme Tendrás suficiente valor para decir te dejo Que no te detendrán mis lágrimas mi último ruego Y no te quedarás conmigo solo por deseo Prometo si ese día de que no te quitarás Prometo si ese día llegas seré muy sincero Como es sincera toda mi alma cuando ama tu cuerpo Prefiero vivir solitario con buenos recuerdos A tener que pasarme la vida a tu lado mintiendo Prométeme, prométeme Prométeme, prométeme Que nunca esconderás la realidad Prométeme, prométeme Y así el amor no morirá jamás Prométeme, prométeme Que nunca esconderás la realidad Prométeme, prométeme Prométeme, prométeme Y así el amor no morirá jamás Y así el amor no morirá jamás Prométeme 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 ... Gracias.